¿Qué es el Consejo Deliberante? Debido a las situaciones que estaría afrontando el Intendente Fernández y todo el proceso judicial que involucra a su hijo, ha habido novedades, según tengo entendido, algunas llamadas de Casa de Gobierno de Buenos Aires, de Casa Rosada, pidiéndole a Obey que, dada la posibilidad o la eventualidad de que Juan Carlos Fernández se tome una licencia por problemas de salud o problemas anímicos, le habrían sugerido que no presente la renuncia. Que no precipite una decisión. Hasta que se aclare esta situación. Debido a eso, es que en el día de ayer y de hoy, Obey no está atendiendo a los medios para preservar esta situación. Porque, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, si Juan Carlos Fernández se tiene que tomar una licencia, Obey le habrían sugerido desde Buenos Aires que se quede a cargo de la Intendencia. Conforme lo marca la cartonámica. Exacto. La otra situación era entregar la presidencia al concejal Manson, que el concejal Manson se dedicó jueves y viernes a decir que puede ser él o puede ser Ana Ambrosi o puede ser Emilia Otarán en caso de la renuncia de Obey. Cosa que no es así porque la carta orgánica habla claramente del partido ganador que, como lo explicó hace unos minutos Alberto Bruno, sería, en caso de que no sea Obey, sería Manson. Esta no es la situación. Así que esa es la última novedad que tenemos. Debido a eso, este es el cambio de opinión del presidente del Consejo. Bien, vamos a hablar unos momentos, los últimos minutos de nuestro programa, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Debe decirse, desde luego, que este programa va grabado el lunes. Razón por la cual ustedes lo van a ver el martes a la noche. Algunos de los temas que vamos a comentarles a ustedes ahora, seguramente serán títulos de los diarios mañana. Pero el punto aquí es el siguiente. Hoy, Juan Marcos Fernández, el hijo del intendente de nuestra ciudad, amplió por voluntad propia, es decir, amplió la testimonial por voluntad propia, y entregó un elemento realmente significativo para la investigación. Entregó una fotografía, en realidad es una fotografía familiar, es una fotografía de un cumpleaños. Entregó una fotografía familiar de un cumpleaños, sacada con una cámara digital, en la que aparece una persona que identifica como un tal Juan Carlos. Ese Juan Carlos es nada más y nada menos el supuesto antropólogo con residencia, digo supuesto porque no se sabe si esto es cierto, con residencia en la zona de más inahogado del Bolsón, que le contrata el viaje, esto es lo que dice Juan Marcos Fernández, le contrata el viaje desde el Bolsón a Aluminé. Este antropólogo, Juan Carlos, cuyo apellido se ignora, y lo ignora el propio Juan Marcos Fernández, es sindicado por Juan Marcos, por el hijo del intendente, como la persona que disparó a matar. Se había dicho que el asesino era el que se busca como Alexis Cortés Torres, chileno, ciudadano chileno, pero la declaración de Juan Marcos dice que el que disparó es este Juan Carlos, que es un supuesto antropólogo, con quien compartían nada más que un conocimiento, supuesto conocimiento, porque la hija de Juan Marcos Fernández y de este antropólogo con su esposa que se llama Mariana, bueno, eran amiguitas, no sé si del jardín o de qué, o de la escuela, desconozco, y coincidieron en un cumpleaños. De ahí es que Juan Marcos Fernández tiene la fotografía, en realidad la fotografía digital, que se sacó en una cámara digital, de este Juan Carlos, supuesto antropólogo, asesino del policía Aigo, según la descripción que hace Juan Marcos Fernández. En el día de hoy, y por eso llegué tarde al programa, en el día de hoy el fiscal Manuel González cerró el paquete para entregarle al juez Cosentino, que de hecho es lo que presentó en la tarde de hoy, a última hora, cerró el paquete para la imputación de este tipo que se llama Juan Carlos y de este Alexis Cortés Torres. Para hacer una imputación hay que describir una conducta, naturalmente, digamos, eso es lo que requiere la técnica jurídica. Lo que hace la presentación del fiscal Manuel González es justamente describir esa conducta, que sería una conducta punible, digamos, uno como autor material presunto, autor material del asesinato y de la balacera, el otro como cómplice o partícipe necesario, habrá que ver, no he leído yo el texto, pero supongo que serán esos términos, ambos fugados, ambos prófugos, por lo tanto, le pidió, le requirió al juez Cosentino que a su vez, tras evaluar la presentación, pida la captura nacional e internacional de Alexis Cortés Torres y de la otra persona cuyo nombre se desconoce, se ignora o se cree falseado, pero que se entregan los datos fisonómicos y de algunos otros elementos para que el juez pueda sostener el pedido de captura nacional e internacional. Vos sabés que se puede pedir la captura, aunque vos no tengas el nombre. Se pone la fotografía, se ponen los datos y se dice, si usted conoce el paradero, etcétera, etcétera. Esto es lo que ocurrió hoy por la tarde. Al mismo tiempo, la esposa, viuda en este caso, del policía Aigo, se constituyó en querellante. Y una de las cosas que le solicitó al juez Cosentino es que haga la rápida, urgente reconstrucción de lo ocurrido en la Ruta 23, allí en el paraje de Pilulín. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad hay contradicciones, entre otras razones, pero hay contradicciones entre lo que declara como testigo Juan Marcos Fernández y algunos aspectos de la declaración del otro testigo de derecho, que es nada más y nada menos que el oficial inspector Pedro Guerrero, que es el que repelió el ataque a tiros, digamos. Hay algunas diferencias. Esas diferencias pueden ser producto de la adrenalina, del lugar distinto en el que estás, diferencias que pueden ser matices, o pueden ser diferencias sustanciosas. Eso es lo que hay que determinar respecto a la declaración. En la visión del fiscal, la primera declaración, por lo menos la primera declaración de Juan Marcos Fernández, es una declaración falsa y que encubre a los prófugos. La primera declaración. El fiscal sostiene esta tesis. La segunda declaración es distinta. ¿Por qué? Porque entre elementos concretos que son, por otra parte, compatibles con la investigación, con lo que ya venía investigando el fiscal. Porque, de hecho, para hacer la presentación, lo que se hace es basarse en las testimoniales, basarse en la investigación propia del fiscal, las diligencias que se tomaron en cuenta, etcétera, etcétera. Todo eso alimenta la presentación que el fiscal le hace al juez para que el juez, a su vez, pida la captura. Habrá que ver si el juez pide la captura. Eso supongo yo que estará resolviéndose en el día de mañana, martes, es decir, el día que está saliendo al aire este programa. Dicho esto, que son las últimas novedades respecto del caso, por lo menos las últimas novedades de las que disponemos en este momento, cuando estamos grabando el programa, hay luego toda una sucesión de efectos políticos, que es inevitable mencionar. Indudablemente, para el intendente Juan Carlos Fernández, este ha sido un duro golpe, creo que para todo el gobierno. Aquí quiero separar las cosas, porque no se trata de... Por allí escuché una frase bastante común, que es hacer leña del árbol caído y todo ese historial. Yo no creo que esté nada caído. Por eso quiero separarlos tantos. No estoy diciendo que el gobierno de Juan Carlos Fernández ni el propio Juan Carlos Fernández estén en una situación de debilidad. De lo que sí, no cabe duda, es que están en una situación de conmoción, que no es lo mismo que debilidad, porque de la debilidad es más difícil de salir que de la conmoción. Ahora están conmocionados. Conforme corran las horas, se aclare definitivamente la situación de Juan Marcos, si es que queda finalmente totalmente despegado de la causa, indudablemente, Juan Carlos, incluso hasta puede salir, Juan Carlos digo, del gobierno, del intendente Juan Carlos Fernández, incluso hasta podría llegar a salir fortalecido. Vos sabés que los vaivines de la política son curiosísimos y a veces aquel que parece en una situación de debilidad relativa transformarse en una persona con capacidad de salir de este berenjenal. Lo cierto es que ha golpeado al gobierno. Hoy, en este momento, hasta aquí, ha golpeado al gobierno. Y en consecuencia, una de las cosas que hay que ver, que hay que, digamos, auscultar con mucho tino, con mucha precisión, es de aquí en adelante cómo se va comportando el gobierno en la toma de decisiones. Porque uno de los aspectos propios de la conmoción es el ralentamiento de las decisiones, digamos. Y bueno, podés ralentar las decisiones. En un municipio tenés que gobernar y las decisiones las tenés que tomar. Hasta aquí, debo decir, que lo que claramente dijo Juan Carlos Fernández, aun en la conmoción a su equipo de gobierno, es trabajen igual como lo venían haciendo, asuman las responsabilidades que venían haciendo o que habían comprometido, tomen decisiones, hagan lo que tenían que hacer, hagan lo que les correspondía hacer. Esto fue explícito del Intendente Municipal. Pero de todas maneras, habrá que ver el curso de los acontecimientos porque de ese curso, seguramente, uno podrá sacar en no inmediato conclusiones. Bien. Yo tengo la voz de la gente. Por supuesto, no soy el dueño, ni me creo representante de nadie. Me llama la atención que esto que estás contando, que me acabo de enterar, una semana después aparezcan las fotos. Yo soy de aquellos que generalmente tiene la duda por qué ha vivido lo suficiente en este país como para saber cómo se maneja la justicia, la política y demás. Desde el plano personal y humano, por supuesto que me pongo en lugar del Intendente, pero también me pongo en lugar del asesinado, de la familia, de las dudas que ha generado en la comunidad todo este tema. Yo no sería quien soy si no dijera lo que siento y que es la verdad, de lo que creo, de lo que percibo. No creo que, por más que cambie la situación, Fernández salga fortalecido de esto. Creo que es un golpe muy duro. Personal. Más allá de un gobierno que viene complicado, un gobierno que viene sin decisiones, sin inversiones, sin proyectos. El caos que ha generado este Consejo Deliberante por sus propios concejales. Pero de todas formas, por supuesto, que creo en la justicia. Creo que hay que estar sobre la justicia también. Hoy fue multitudinaria la marcha de los familiares en Junín. Hay otra marcha más. Lo que digo es que no juguemos con la gente. Si la verdad es una, hay que ir por ella y se tiene que hacer cargo el que sea. Sea el hijo del Intendente, sea el Intendente, sea el que sea. Acá hay una persona que la mataron como un perro, de dos tiros en la espalda. Y la Argentina tiene largas historias. De que sin justicia, después vamos por la revancha. Mi posición como ciudadano, como lo que soy, es esta. Desconfío, dudo, no tengo claridad. Y espero equivocarme. De buena fe espero equivocarme, Fernando. Te agrego dos bocadillos más, que no son ningunos bocadillos. Son temas realmente importantes que dejaba para el final. Primero, hay una supuesta explicación de por qué aparecieron las fotos ahora. Y una denuncia que no fue formalizada. En realidad la denuncia la hizo el juez Consentino, a partir de las declaraciones de Juan Marcos Fernández. Pero no la hizo el propio Juan Marcos Fernández, ni su asesor de trabajo. No te sé que digo abogado, porque es testigo. Claro. No tiene por qué tener un asesor. No tiene por qué tener un abogado. Es un asesor, digamos. Fernández describió que fue golpeado y amenazado de muerte una vez detenido. Que eso le generó muchísimo miedo. Por supuesto. Y que en la primera declaración testimonial no dio los nombres, porque los policías, supuestamente, según la declaración de Fernández, le habrían dicho que si estaba vinculado a los asesinos, lo iban a matar a él. Esto es lo que está en el expediente. Por esa razón, el juez Consentino determinó que se inicie una investigación, por supuesto, a premios ilegales. A premios ilegales. Naturalmente. Por supuesto. Este es uno de los aspectos que, sin duda, también va a hacer mucho ruido en la causa. Respecto del tema de la justicia, hay un fortísimo cuestionamiento al juez Consentino. Esto está claro. Lo hicieron los familiares del policía Abatido, del policía José Aigo. Hay un fuerte cuestionamiento de la justicia. También es esta una causa de una generación de tensiones tan fuerte, de una hipersensibilidad tan clara, que inevitablemente es imposible que no haya personas descontentas por decir lo menos. Descontentas por decir lo menos. Aquí hay personas indignadas, dolidas, etcétera, etcétera. Descontentas por decir lo menos, para aquel que lo ve de afuera. Y lo último que quería agregarte es lo siguiente. La hipótesis que maneja la gente que está en la investigación es, uno, que este Juan Carlos, vaya a saber uno el apellido, y este Alexis Torres, Cortés Torres, vaya uno a saber si es el verdadero hombre, eran efectivamente personas vinculadas con actividades sediciosas. En Chile, en otro lugar, pero con actividades sediciosas. Es decir, personas clandestinas, que estén en algún movimiento clandestino. Es más, el fiscal incluso en una rueda de prensa que se hizo hace minutos antes de la grabación de este programa, deslizó que podría ser personas que eventualmente están en movimientos reivindicativos de la Tierra, etcétera, etcétera, pero no dio más precisiones. Tampoco la va a dar porque forma parte de la investigación. Y deslizó también el porqué de la reacción, porque cualquiera diría que la reacción fue absolutamente desmesurada, absolutamente fuera de todo tono y registro. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Al parecer, si estas personas son lo que son, lo que se presume que son, clandestinos, sediciosos, terroristas, cabelleros, ponen el nombre que vos quieras, yo lo que te digo es, esto es lo que se está evaluando, al parecer, si eran detenidos, iba a saltar un pedido de captura. Entonces, frente a la condición de verse eventualmente descubiertos, reaccionaron, no estoy diciendo otra cosa que lo que dio a entender el fiscal hoy, reaccionaron de la forma en que reaccionaron. Y sí quiero decir, yo no sé si esto tiene que ver con el movimiento Lautaro de Chile, que es uno de los movimientos más activos, también está el movimiento Manuel Rodríguez, está Almir, etcétera, que también son movimientos clandestinos, pero yo no sé con cuál tiene que ver. Pero sí, debo decir algo, es un modus operandi muy similar a los del grupo Mapo Lautaro, muy similar, es decir, el hecho de haberse descubierto y disparar, disparar a matar, esto ha ocurrido varias veces, el último episodio, acaso el más terrible, es el asesinato del carabinero Moyano, que creo que ocurrió en 2008, si no me equivoco, por el asalto al Banco Secundi, donde precisamente dos de esos individuos que estaban implicados estuvieron aquí en San Martín de los Andes, aquel episodio del pub Downtown Matiria, que lo fue, donde hicieron desmames y demás. Bueno, esta es la construcción del relato hasta aquí, desde luego que con matices, desde luego con hipótesis cruzadas, desde luego con mucha información que va y viene y alguna que debe descartarse, porque el árbol es tan frondoso y grande, que si vos te vas por las ramas, por allí perdés el tronco, perdés el núcleo. Pero digamos, esto es lo que hay hasta aquí, digamos, es suficientemente pesado, si todos estos elementos van confirmándose, es suficientemente pesado como para que haya algún otro tipo de intervención. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no sé si no la hay ya. Es decir, una intervención de, digamos, el gobierno federal. Cuando digo intervención, por favor, que no se me la interprete, no estoy diciendo que intervengan en la justicia ni nada por el estilo, lo que estoy diciendo es que tome cartas en el asunto, que averigüe, que determine, porque estamos hablando, si esto es cierto, de la eventualidad de grupos sediciosos de otros países que tienen a la Argentina operando o en tránsito, vaya una vez a ver. Porque además había pasajes y demás, pasajes a Venezuela, un pasaje desde Bolivia. En fin, es una trama realmente muy compleja. Yo puedo decirte que he hablado con prácticamente todos los funcionarios que están involucrados. Recién cuando estábamos en una de las pausas me acaba de enviar un mensaje alguien del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, para intercambiar algunas ideas. Y realmente está todo el mundo muy tenso, muy metido en la cosa, porque realmente es de una gravedad, si los datos se confirman, es de una gravedad que largamente excede lo que uno podría considerar en principio. Y estamos hablando ya de otros niveles de determinación, de investigación. Una de las preguntas que hay que hacerse es, si esto es tan complejo, si esto es tan grande, ¿hay capacidad investigativa acá? Cuidado, no estoy diciendo que no sean capaces. Lo que digo es capacidad en materia de recursos. De medios. De medios. ¿Hay capacidad investigativa para seguirlo? Por eso digo que no sería de extrañar que en algún momento intervenga como un colaborador, como la figura que juegue, La Fuerza Federal. La Fuerza Federal. Yo creo que en algún momento esto va a terminar por ese lado. Está bien. Bueno. Nada, yo para terminar, yo sé que mi posición va a generar y genera problemas. Esto no es River Boca, no es estar a favor de una persona o de otra. Todos los argentinos debemos ser esclavos de la ley, Fernando. Ya hemos vivido estas situaciones trágicas y las seguimos repitiendo. Todos debemos ser iguales ante la ley. El hijo del intendente, los familiares, todos. Y que nadie interfiera y que nadie meta la cola para desviar el curso de la investigación. Y aquellos que con su profesión sean periodistas, jueces, policías, lo hagan, sean castigados con todo el rigor de la ley. Creo que es la única forma de no repetir las historias. Muy bien. ¿Nos estamos viendo? Sí. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el próximo martes y con las repeticiones. Reiteraciones el jueves y el sábado. Esto es lo último que hemos arreglado con el canal, así que van a tener oportunidad de verlo. También en www.smandespatagonia.com Y en Cotemax también nos pueden seguir. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero créanme, esto recién empieza. Chao. Subtitulado por Jnkoil